Contigo quiero amores, de noches colorias, tu boca sabía sabores, fresa, mango, pina, que ericura niña, ay, 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 ay. Ella tiene ese aroma que me encanta, cuando estoy caído me levanta, de lejos puedo ver que no es ninguna santa, de lejos puedo sentir que mi presión no guarda, ella tiene lo que a otro se enchula, sin duda, muy bien jodura, a mi lado está, me llena de ternura, muy bien loquita y me pega su locura. Nos entendemos, mientras prendemos, nos elevamos y el amor hacemos, una gran adicción por tu cuerpo, me paso soñando con el nombre. Quiero besarte despacio, acariciarte y pelo lacio dentro del palacio. Tú eres valiosa, otra cosa aparte, no existe dinero para comprarte. Quiero besarte despacio, acariciarte y pelo lacio dentro del palacio. Una tipa hermosa y sencilla, si yo soy su tipo, su maraviririririr. Con ti no tienen amores. ¿Qué quieres? No me llamo, no te 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 llamo. Mando que llamo, no te llamo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!